Plebes, eh, Gilberto falleció hace más o menos como una hora Culebra, ¿qué onda, Hams? Hay cientos de canciones emblemáticas gracias a las miles, millones de tonterías que el ser humano en especial, el Mexa, hace por costumbre, de chiripa o al chile Pero con las nuevas tecnologías, homie, esas rolas no solo se convierten en un madrazo sino en una carrera prominente para influencers o personajes conocidos y venerados por el pueblo ¿Como por ejemplo, homie? ¿Como el Juay de Rito? Eh, no esa mamá, que al contrario, puso al pinche López Dóriga en el loco del huracán ¡Ni Anthony Hopkins podía dar crédito! Bueno, sí, malo el ejemplo A ver, ¿qué otro? El Susi, tíralo a la verga Ah, claro, homie ¡Ey! ¡Pues recordemos un pedacito! Comida china, yo prefiero tragar mierda que ese pastel duro veneno ¿Hace cientos de años de esto, homie? Los cientos de años que nos regaló la vida a la Gilberton Que se nos fue, Homs Simón ¿Tan joven? 88 años ¡Ey! Además tuvo la oportunidad de dejar un último mensaje para toda la humanidad A 10 de partir, Homs Si existe la vida eterna Deseamos que te encuentres ahí, Gilbertona Mentándole la madre a medio mundo por valer verga Y mi caguas, tomando en cuenta que nosotros no tenemos edad La Gilbertona se nos fue joven Pero tengo una bonita reflexión para todos aquellos que lloran la muerte de uno de los más grandes influencers del pueblo De las caguamas banqueteras Aquella que te decía chinga tu madre, verga Y no había pelo Al contrario Esa mentada de madre del pueblo la aceptaba como un Te quiero mucho Cuídate Adelante con el mensaje, homie Una mentada de madre era sin duda una caricia para el alma de todos aquellos que gustaban de tu presencia Tu rostro, aunque parecía siempre enojado No era más que el reflejo de un alma que prevenía la bondad Esa bondad que otorgaste a la humanidad por muchos años Y esta era la que hablaba en cada momento que le regalaste a la perrada A los plebes, a los vergas, como con cariño te dirigías a tus fans Si alguna vez me cruzaste por la calle, regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes Siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Que belleza, mi querido doctor Este mensaje es a propósito de su despedida ¿Cuántas personas tienen la oportunidad, aunque sea de manera breve, de despedirse, Holmes? Ni modo, toda la gente nuestra eterna, dime que digo yo Todo mundo se tiene que morir, no nomás uno Y nos vamos con este maravilloso mensaje para la gente que anda valiendo quesadilla El mensaje fortuito y eterno de la Gilbertona Esperemos que las compañeras y una que otra troglodita Aprenda de la humildad y feminidad que nos regalaste Pónganse las pilas Porque están valiendo verga No sean tan huevones Pónganse a trabajar Si no los van a correr a chingar Y como es costumbre, te despedimos con nuestro grito de guerra ¡Hasta la próxima pena!